En la pista, lote número 5, son dos machos de ceba, el peso total para ellos es de 660 kilos, el promedio para cada uno es de 330 kilos procedentes de Puerto Boyacá, a base es de 7500 pesos por kilo, pesados a las 10 y 16 de la mañana, lote número 5.